Compatriotas, observando el accionar de nuestro gobierno, les confieso que no termino de salir de un asombro cuando me hacen caer en otro. Y me estoy refiriendo a los acontecimientos de estas últimas horas y al resultado que tuvo la sesión de la Cámara de Senadores, que fue a solicitud del doctor Pedro Gordaberri levantado el receso parlamentario para considerar cuatro proyectos de ley que había sido presentado por este sector ya hace tres años atrás. Al fin se dignaron a considerar el tema. Pero a pesar de eso, tuvieron que esperar más de una hora para que hubiese número. Eso demuestra que mucha voluntad de tratamiento de la reforma educativa o de las mejoras para la educación, mucha voluntad no había. Y como resultado final, rápidamente, decidió el Senado pasar el tema a estudio de comisión. Pero hay otro elemento que me preocupa sobremanera y que hoy día creo que nadie desconoce que el nivel educativo del Uruguay está cayendo y en forma permanente. Tenemos varios elementos para conocer resultados. Tenemos las pruebas PISA que nos están dando un tercer lugar en América Latina y un lugar próximo al lugar 60 en los países que participaron de las mismas. Pero lo que más me preocupa no es solamente la caída de nuestra calidad educativa. Me preocupan las actitudes de algunos de nuestros gobernantes y de algún candidato como es el doctor Tabaré Vázquez, que en el momento que lanzó oficialmente su candidatura nuevamente a la presidencia, le quitó trascendencia a este problema que es enorme y que es fácilmente comprobable porque hemos, si nos comparamos a nosotros mismos, en los últimos años caído estrepitosamente en nuestro nivel de educación. Y le quitó trascendencia porque dijo que lo único que había que hacerle a la educación eran simplemente algunos ajustes. En una actitud media similar fueron las palabras que tuvo nuestro ministro de Educación y Cultura a la salida de la Cámara de Senadores, que incluso jugó una carta más, asegurando de que en algunos aspectos inclusive habíamos avanzado. Recuerdo las palabras de nuestro presidente en el momento que asumió que su discurso dijo educación, educación y educación. Pasaron tres años para que este proyecto entrase y tan rápidamente como entró, se salió de la consideración a nivel de la Cámara. Y como titulo este video, me parece increíble, el cinismo con que este gobierno está encarando el tema. Y miren que estoy siendo bastante magnánimo en la calificación, porque podría expresarse en otros términos. Me da la clara impresión de que el ansia de conservar el poder está por encima de todo. Y no importan sus consecuencias, no les resulta posible admitir sus errores, porque mucha gente tal vez pueda entender su falta de capacidad para hacer una buena gestión en el país. Pero esto muchos ciudadanos ya lo están percibiendo. Solo necesitamos que haya más voces, que hagan llegar la información más fidedigna a muchas capas de la población que no tienen la posibilidad de ver una realidad. Y no tengo ambaje alguno en calificarlo de esta forma, porque eso es lo que percibo. Será hasta la próxima. Chau.